A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar Y las palmas arriba, jeje Y las palmas arriba, jeje Y las palmas arriba, jeje Sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba Sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba Sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba Y todo el mundo haciendo palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, y todo el mundo haciendo palmas, palmas, arriba Palmas, palmas ¿Dónde están las chiquillas que les gustan carretes? ¿Dónde están las cumbiameras? Bailan todas las cumbiameras con mucho cariño Como como dice Patricio A bailar, a bailar, a gozar Los Lumaquinos y Lugres En la comuna de Lumajo Para que lo bailen todas las cumbiameras Así, 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 así Baile, baile, mija Y ese movimiento pélvico, ¿cómo dice? Ahí viene una mujer caminando Y se mira que tiene mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando Y se mira que tiene mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se pone contento Le come a vera, le come a vera Le come a vera, esa mujer le come a vera Le come a vera, la come a vera Le come a vera, esa mujer le come a vera Y arriba las palmas, arriba las palmas Y el grito de la soltera A vacilar, a vacilar, a gozar Y sigue esa mujer caminando Caminando con su amor viviendo Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se pone contento Se pone a veras 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 Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Todos saltando arriba ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Y el grito de los más desordenados ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Valle, güey, ey, ey! ¡Vacile, vacile, mariente! Como todo lo dice ¡Vacile, Patricio! Y la vuertecita, morena Y la vuelta, la vuelta Así, 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 sío ¡Opale! Los Lumaquinos Negres De la comuna de Lumaco Y lo bailan todos los chicos y las chicas, parientes Así nomás ¡Y grito, grito, grito! ¡Vacile, vacile! Así, 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 asío Y de la comuna de Lumaco nomás ¡Cómo, cómo! Los Cumbamperas ¡Y una vuertecita, una vuertecita, oiga! ¡Póngale cintura, 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 cintura! ¡Cinturita Negra! ¡Y el grito de las Cumbamperas! ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? Palmas arriba, palmas, palmas Palmas arriba, palmas, palmas Palmas arriba, palmas, palmas ¡Vacila, taco, vacila! Cuero, 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 cuero Cuero, 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 cuero ¡Métete al ritmo! ¡Vacila, vacila, paliente! Así le van a pegar en la casa, así lo van a paliar Y esto sonaría así, más o menos, cumbia ¡Cumbia! ¡Vacila, vacila, vacila esa guitarrita! Con ritmo, ritmo, lo más periente ¡Vacila, vacila, vacila! A ver, ¿cómo lo dice? ¡Eh, eh! ¡Y el grito, el grito, el grito! Ni lo bailen ni lo mozan Al ritmo de los lujos ¡Maquí nos alegres! ¿Cómo lo dice? ¡Qué bonito canta! El pájaro cardenal Que le da a los campos Que su modo de cantar ¡Qué bonito canta! El pájaro cardenal Que le da a los campos Que su modo de cantar ¡Y sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Viene arriba, viene arriba! ¡Así, así, 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 así! ¡Sí, oh! ¡Baila, baila, baila, hija! ¡Uh, ja! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vacile, Patricio! ¡Tútenlo! El cardenal es un bello pajarito Que en los campos luce su color Con tus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito Que en los campos luce su color Con tus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor ¡Vacile, vacile, vacile, pariente! ¡Y cómo suena esa batería, taco! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y el grito de los más desordenados! ¡Y la vueltecita, pariente! ¡Así, así, 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 así! ¡Y una vueltecita, morena! ¡Una vueltecita! Muevas a mi turno y muevas a generar mi amor Al ritmo, en vivo, en vivo Y Mati no sabe ir, es tu padre Bacina, bacina, bacina Mati Ese güero mi viejo Y como templo salga mi vida, Juancito Y lo bailan, y lo gozan Al ritmo del pájaro cardenal, pariente ¡Oh! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal Que le da a los campos, con su modo de cantar ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal Que le da a los campos, con su modo de cantar Y lo bailan todas las chicas soltinas ¡Así, así, 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 así! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Pero mira que es rico, Juancito! ¡Y desde aquí se produciona! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y se acaba! ¡Y se va, se va! ¡Rico! ¡Y hasta luego! Más fuerte, más fuerte ese aplauso para todos ustedes, chiquillos ¡Muy fuertes aplausos para ustedes! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien bailan! Oye, ustedes, ¿los conocen ya, cierto? ¡Los lumaquinos! Juancito, ¿escuchó algo? Matías, ¿escuchaste algo? ¡Los lumaquinos! ¡Y de la comuna! ¡Claro que sí, chiquillos! ¡Más fuertes aplausos para todos ustedes, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien lo hacen! Me gusta cómo bailan, me gusta cómo disfrutan, oye Oye, ¿hay gente de Argentina aquí o no? ¡Gente de Santiago! ¡Gente de Puerto Amón! ¡De Chilué! ¡Gente allá de Lumaco, que también lo ande visitando! ¡Al Matías! ¡Gente de Puerto Amón! ¡Dónde están las mujeres solteras, a ver! Más ratito, si quieres, se los empresto Pero hasta el mediodía de mañana, nomás, Juancito, se los podemos pasar, ¿cierto? ¡Hasta las diez! ¡Hasta las diez, dijo! Oye, estamos muy contentos, compadre, de estar acá Primera vez Viajamos en Pajarito, compadre Viajamos en el Pájaro Cardenal Estamos muy contentos de estar acá, compartiendo con todos ustedes Desde la novena región de Chile En el gran aniversario acá de Puerto Aysén, compadre ¡Para toda la gente, campesina, Patricio! Y esto suena y esto dice A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar Oye, también un saludo para aquí, es que está viendo la transmisión en vivo, ya Al ritmo de los lumaquinos alegres, compadre Sube la mano, sube la mano, sube la mano, ven arriba, ven arriba Sube la mano, sube la mano, sube la mano, ven arriba, ven arriba Sí, sí, sí ¡Están cansados! ¿Quién es ser? Sí, sí, sí ¡Tenemos sí, sí, sí! ¡Muchas, sí, sí, sí! ¡Tenemos sí, sí, sí! ¡Una bulla, una bulla, una bulla! Ok, ok, amigos Sigue la cumbia, sigue el sabor Al ritmo de esta balanza, cartesina, compadre Y lo baila con otra gente ¿Quién es ser? ¿Quién es ser? ¿Quién es ser? ¿Quién es ser? Sí, sí, sí Y lo vueltecita, compadre ¡Eh! Y lo baila con el turno de Chile, pariente ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Baile, baile, baile! Salteadito, salteadito, nomás ¡Oh, uh, uh, uh! ¡Vacile, vacile, taco! ¡Eh! Y si me voy Si me voy, recuerda que volveré, mi amor Pero seguiré bailando ¡Al ritmo, al ritmo! ¡Los Lumequino Negre! ¡En la comuna de Lumaco! ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar! Y cante bonito, cántale con sentimiento, Juanito A ver, ¿cómo dice? ¡Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ruega Dios, ruego a Dios que alguna tendrá que volver! ¡Y cómo lo cantan, a ver! ¡Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré! ¡Sí, sí, 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 no! ¡Ruega Dios, ruego a Dios que alguna tendrá que volver! ¡Y cómo dice! ¡Aquel amor que se fue, no nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo! ¡Aquel amor que se fue, no nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vacile, vacile, 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 valiente! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Cantando, saltando, 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 saltando! ¡Y un grito, un grito, un grito! ¡Wow! ¡Uh, uh, uh! ¡Vacile, vacile, 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 vacile! ¡Salteadito ese ritmo! ¡Cómo te gusta, cómo te encanta! Y lo cantan eso, toda la gente, a ver, cómo dice Juanchito ¡Canté bonito, a ver! Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tendrá que volver ¡La mano arriba! Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré ¡Como, como, como, como! Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tendrá que volver ¡Y lo canta a toda la gente! ¡Como dice! Aquel amor que se fue, nunca volvió Porque así lo quiso Dios, y así soy yo Aquel amor que se fue, nunca volvió Porque así lo quiso Dios, y así soy yo ¡Y las palmas, palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y el grito de la soltera! ¡Como lo baila, como lo goza! ¡Al ritmo, al ritmo! ¡Y la vueltecita, paliente! ¡Allejo, alleva! ¡Y lo baila el mati! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mueve la colita! ¡Za, zaa! ¡Como, como! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, salando, saltando! ¡Ey, ey, 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 ey! Aquel amor que se fue, nunca volvió Porque así lo quiso yo, así soy yo Aquel amor que se fue, nunca volvió Porque así lo quiso yo, porque así soy yo Y lo bailan todos los chicos y las chicas, ¿no? Al ritmo, al ritmo de los lumaquinos alegres En vivo, en vivo Y de cine pa'l mundo, lo más juancito Rasquenme esa guitarrita, compa Sí, 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 así, así Vasile, vasile Puro ritmo, puro sabor Y seguimos con las palmas arriba, los brazos arriba y las palmas arriba Y una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba, de aquí pa' allá 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 Arriba la manita, arriba Seguimos bailando, Juancito ¿Dónde están las mujeres infieles? Mujeres malas Mira el caballero allá, la que va mirando con la cara de la señora ¿Dónde están las engañadoras? ¿De Puerto Dicen? ¿Dónde están las mujeres perversas? Ay, 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 ándate cabrito Y nosotros, tan tranquilitos, compadre Nosotros somos los hombres inocentes, nomás, Juancito ¿Dónde están los hombres inocentes como nosotros? Arriba los inocentes, arriba los inocentes, arriba los inocentes Hay arte inocente, chiquilla, le pasamos el dato Esta historia le pasó a un hombre que seguro le era inocente, ¿no sabes? Y esto sonaría así, Patricio, Jumbejá Y bueno, a todos esos ponientes que dicen ser inocente, compadre Los Lumaquinos libres De la comuna de Lumaquinos Vacila, vacila, vacila y deja Gira palmas, arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, 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 eh Y un grito, un grito, un grito ¿Cómo lo canta? Comenzara a meditar tu casa, que no pasa en este río ¿Y para qué sería? Yo no sé, no sé qué sería, si ya sabía, pero yo no ¿Cómo dice? La chifra se sacó los zapatos, los zapatos me saqué yo ¿Y para qué, Mati? Yo no sé, no sé qué sería, si ya sabía, pero yo no ¡Oh! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Arriba los inocentes, arriba los inocentes, arriba los inocentes! Los únicos inocentes somos los músicos, allá ¡Así, así, 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 así! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Burito, un grito, un grito! ¡Uh, uh! ¡Lumaquinos, miren! ¡De la comuna de Lumaquinos! La vecina se ha convertido, lo que sea con esta que yo ¿Qué es la chifra? Yo no sé, no sé qué sería, si ya sabía, pero yo no Y lo cantan los inocentes La vecita se sacó la cruza De la cita que traqué yo Yo no sé lo que sería Si ya sabía, pero yo no Y la vueltecita Y la vueltecita, morena Vacila, vacila Vacila, vacila, pendiente Y arriba la palma, arriba la palma Arriba, 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 arriba Eh, 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 eh Y ahora voy, ahora voy, ahora voy Vacila, 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 mi gente Así, 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 así La vecita se sacó la cruza De la cita que traqué yo ¿Y qué pasó, variante? Yo no sé lo que sería Si ya sabía, pero yo no La vecita se sube a la cama A la cama de su billón Sí, 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 sí Yo no sé lo que sería Si ya sabía, pero yo no Y para todas las mujeres malas Todas las mujeres perversas Que juegan con los ojos Se los vamos a presentar Y la vuelta, machila Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Sí, 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 sí Oh, múmese un poquito Ay, ay, ay Báilalo, baila Salte ahí, salte ahí Báilalo, baila ¿Cómo dice? Báilalo La chica se veneó para arriba Para abajo me enseñaba yo Sí, sí, sí Yo no sé lo que sería Si ya sabía, pero yo no ¿Cómo dice? La chica se veneó para arriba Para abajo me enseñaba yo ¿Cómo dice? Báilalo, baila Yo no sé lo que sería Si ya sabía, pero yo no Y una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita morena Cintura, 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 cintura Cinturita negra Y este es el ritmo Los Lugas Quintos Negres En la comuna de Lumaco Y una bulla, una bulla, una bulla Así de, así de, valiente ¿Cómo dice? Cintura La chica se veneó para arriba Para abajo me enseñaba yo Así, 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 así Yo no sé lo que sería Si ya sabía, pero yo no ¿Cómo dice? La chica se veneó para arriba Para abajo me enseñaba yo Yo no sé lo que sería Si ya sabía, pero yo no Pasaron unos de meses, a los dos meses que quien nació Yo no sé de quién sería, que ya sabía, pero yo no Pasaron unos de meses, a los dos meses que quien nació Yo no sé de quién sería, que ya sabía, pero yo no Y en la historia de todos los hombres que dicen ser inocencia Pero somente nació la chiquilla A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y el grito de las mujeres Y se va, se va, se va, se va Patricio Y se acaba el ritmo Rico Fuerte, fuerte el aplauso chicos y chicas Ay, 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 que bien baila Oye Chiquillos, estamos muy contentos de estar aquí Primera vez, los lumaquinos alegres Muy contentos de estar bailando y disfrutando con todo este público maravilloso ¿Cómo está la gente allá atrás? ¿Están cansados o no? ¿Les gustó la nueva huaracha campesina? ¿Seguimos poniéndole ritmo entonces o no? ¿O nos vamos? Oye, es que saben, hay un problema Esta noche no tenemos dónde quedarnos ¿Hay alguien que nos dé alojamiento? ¿Alguna chiquilla que nos dé alojamiento? Mira El guirista duerme desnudo ¡Ay! ¿Con cuántas mujeres? Con una sola Él es fiel a una pura mujer Allá, en lo más grande En la batería En el fondo Francisco Taco Castillo Para todas las chiquillas solteras Oye Internacional el hombre Hijo ilustre de la comuna de Lumaco Oye A él dijo que le gustaba dormir con cuántas Con dos Mira, chiquilla Se lo voy a recomendar Pongan atención Allá en los teclados En el fondo El papi Patricio Chiquilla Él es rápido con las manos Atento, ¿ah? Le gusta meter dedos por arriba y por abajo Oye, oye, oye No piensen mal En los teclados Él acaricia en los teclados Como acariciaría a una mujer Y en la guitarra En la voz Oye, ¿hay alguna chiquilla Que se quiera llevar a Juancito? A ver, a ver Arriba la manita de la chiquilla Que se quiera llevar al vocalista Hay harta chiquilla ¿Con cuántas se conforma usted variante? Con diez, mira Con diez mujeres dejo Salió bien espeñoso el hombre Por allá, mira La abuelita Oye, mira la abuelita La abuelita también dijo Dijo que también te decía los puntos Es romántica, compadre Ay, ay, ay La romántica Con mucho cariño, Patricio Seguimos bailando, compadrito Cumbia A vacilar, a vacilar, vacilar Acá anillo, vacilar Y la palma hasta arriba Ejé Y la palma hasta arriba Ejé Seguimos Mira, el movimiento médico Para todas las chicas Matías A ver si es quien Seguimos O paramos Seguimos entonces, Juancito Sigamos poniéndole ritmo Para todas las cebozas Como dice, cumbia A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, corriente Para todas las cebozas Juancito Esta es la historia de uno que te conozco Tiene una mujer Que más ceboza que sea, pariente A bailar, a bailar Y el grito de las mujeres Yo tengo una mujercita Que me hace besar que seguir Si yo llevo tarde a casa Capaz que me toman güey Yo tengo una mujercita Que me hace los años Si yo llevo tarde a casa Capaz que me toman güey Y lo canta los hombres Mi mujercita Me quiere tanto Si yo llevo tarde La voy llorando Mi mujercita Me quiere tanto Si yo llevo tarde La voy llorando Arriba las cebozas Arriba las cebozas Arriba las cebozas Arriba, arriba, arriba Ey, 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 ey Y el grito de todas las cebozas Y el grito de todas las cebozas Baile, baile, baile Con puro ritmo, pariente Muy paradita en la calle La encuentro cuando yo llevo Pero adentro ya me agarra De la mesa y el pellejo Te van a pegar, te van a pegar Muy paradita en la calle La encuentro cuando yo llevo Pero adentro ya me agarra Quédame que yo te llevo Con un cuadro de veinte por veinte Ay, mi mujer Ay, mi mujer Ay, yo que a ti Estoy cansado Y bien cabreado Mi mujercita Me quiere tanto Y llevo tarde La voy llorando Saltando las cebozas Saltando las cebozas Saltando las cebozas Está muy bien chiquillas Sean cebozas nomás Porque sin ceboza hay amor ¿Ya? Así, 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 así Basile, basile, pariente Y el grito, el grito, el grito Feliz Matricio Vente, le veo Sa, 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 sa Favor a cumbia Mi mujercita Me quiere tanto Y llevo tarde La voy llorando Mi mujercita Me quiere tanto Y llevo tarde La voy llorando Centona, 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 centona Cinturita negra Baile, baile Gozo, gozo, gozo Junta Los Luma Chino Negres En la comuna de Luma Para que lo vacilen todas las celositas Juancito Y hago Arriba los solteros Arriba los solteros ¿Están cansados? A ver, toda la gente con los celulares arriba A ver, todos los celulares arriba Arriba, enciendan las linternas A ver, quiero ver todas las linternas encendidas Arriba las linternas Arriba las linternas Arriba las linternas Arriba las linternas Vamos haciendo todo junto ¿Ya? De aquí Vaya 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 ¿Están cansados? ¿Quieren ser? C, C, C Tenemos C, C, C Cucha C, C, C Tenemos C, C, C Oye Yo me quiero hacer una pregunta Quiero hacer una pregunta A todo este público maravilloso ¿Dónde están las lumaquinas? ¿Dónde están las lumaquinas esta noche? Arriba las lumaquinas Arriba las lumaquinas Arriba las lumaquinas Arriba las lumaquinas El grito de las lumaquinas Hay lumaquinas esta noche, Juancito ¿Ah? Y esto sonaría así, Patricio ¡Oh, cumbia! Vacila ¡Oh! Toma 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 Y toma Sí, 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 sí ¡Oh! Ochoa de aquí arriba, pariente ¡Oh! Y la parte de arriba, la parte de arriba, arriba Sí, 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 sí ¿Cómo dice? Dice el ejercicio que soy un borracho ¡Ay, ay, ay, ay! Porque siempre tomo un superior ¡Cómo dice, cómo dice! No lo tomo porque es la mejor Y entonces Yo la tomo porque es la mejor ¡Ay, ay, 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 ay! No lo tomo porque es la mejor Yo la tomo porque es la mejor Y lo baila a mí, ya lo dice ¡Oh! Juan de la niña Ah, sin papá Vos estáis queriendo Pa' bailar Juan de la niña Ven y tú Vos estáis queriendo Pa' bailar Y esto se baila Saltando, saltando, saltando Saltando, salando, todo saltando Sartando, arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Y una bulla, y una bulla, y una bulla Y lo bailan y lo gozan Al ritmo de la guitarrita, a ver Sabor asumio, monero Y como dicen Mira Rubén, eres que los dos prefieren Mira que tal vez por su sabor Baila Y la Rubén, eres que los dos prefieren Mira que tal vez por su sabor Hay que gozar la vida contento Y gozamos más con su pelión Hay que gozar la vida contento Y gozamos más con su pelión Mueve conmigo Y ahora a todos los que les gusta la cerveza Se, 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 se Se, 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 se Sa, sa, sa Saludos más valientes Macile, Macile Y aquí vinieron A ver ¡Facile, Patricio! ¡Facile, Patricio! ¡Facile, Patricio! Porque este ritmo Va a bailar Y la vueltecita, y la vueltecita Suavecito, suavecito ¡Facile, Patricio! Y en la cita, el jefe, el jefe, ¡Patricio! Y se acaba, se acaba, rico, se acabó nomás, fuerte, fuerte el aplauso, chicos y chicas. Oye, para toda la gente presente, que tenga una cervecita, que tenga alguna bebida, alguna agüita, los quiero ver a todos arriba, a todos arriba, a todos arriba, a todos arriba, ¿Vaya? ¡Salud, chiquillos! ¡Salud, salud! Como dice el dicho, el que canta se le seca la garganta, ¿Vaya? Así que salud, chiquillos. Mira, la señora se quiere llevar a Matías. ¿Se lo quiere llevar? ¿Cuánto me da por él? ¿Quiere un regalo? ¿Se lo regalamos? Ay, mira, le gustó al tira, ¿Ah? Golosa también, ¿Ah? Me imagino cuando más joven hoy, ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? No, si no tiene plata. Oye, ¿Vos qué hay, chiquillos? ¿Dónde están todas las mujeres solteras, mujeres viudas, divorciadas? A ver, arriba la manita de todas las chiquillas. Oye, ya, a ver, pongámonos de acuerdo, ¿Qué manda esta noche? ¿Las mujeres o no? ¿O mandan todos los machos? Los hombres, compadre. ¿Los hombres? ¿Y si usted es pariente? Yo voy por las mujeres, ¿Ah? Ok, ¿Quién empezamos? ¿Por las mujeres? Los hombres mandamos como en todos lados, ¿No, muchachos? ¿Qué dicen ustedes, chiquillas? ¿Dónde está el servido de los hombres? Ay, poquito hambre hay, pues te diré. Mira, para todas estas mujeres forzadas, trabajadoras, para que vean que manda calzón en la casa. ¡El grito de las mujeres! Todas las mujeres mandan hoy esta noche, ¿Ah? Duele que le duele, mandan las mujeres. Si no fuera por ellas, nosotros también no seríamos nada, moreno, ¿Ah? Nos quedó clarito, compadre, ¿Para qué vamos a preguntar? ¿Para qué vamos a discutir? Capaz que después lo agarren a palo. Y esto se lo haría así, Patricio, cumbia. ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! Oye, y queremos invitar a un gran amigo acá de Puerto Aysén. ¡Pongámosle pariente! ¿Dónde está mi pariente por ahí? Que suba al escenario, ¿Eh? ¡Venga para acá el pariente! ¡Que venga, que venga, que nadie lo detenga! ¡Que venga, que venga, que nadie lo detenga! Estaba esperando al pariente que viene para acá, ¿Ah, ya? Viene para acá, dijo que era fan de los machinos alegres. Vamos a invitar a un gran amigo al escenario. Oye, dijo que era más fan del grito, ¿Ah, ya? Así es, compadre. Estaba encantado del grito. A ver, también cuando grande quería ser, quiere ser grito, claro que sí. Vamos, y seguimos, vamos a seguir. Vamos a hacer un juego con la gente, a ver. Oye, mira, ya que hay niños presentes, Juancito, a ver. ¡Ya! Ya que hay niños, todos los niños también vamos a jugar con los niños, claro que sí. Juegan los grandes, juegan los chicos. Esto es todo familiar, jugamos todos. Y ahora todos los niños y los hombres y las mujeres, saltando en un pie, saltando en un pie, saltando en un pie, en el otro pie, en el otro pie. Y arriba las palmas, y arriba las palmas, y arriba las palmas. Están aquí o están allá. Están aquí o están allá. Palmas, 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 a ver cómo andamos por este lado. Y una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba, una bulla, una bulla, una bulla. Y el grito, el grito, el grito. Oye, dime, ¿dónde están los campeones de corazón? ¿Dónde están los colocolinos? ¡Ay, señor! Lo quería preguntar yo. Oye, ay, ¿dónde están los colocolinos? Arriba los de colo, arriba los de colo, arriba los de colo. ¿Y dónde están los hinchas de la U? No hay hinchas de la U. Arriba los de la U. ¡Arriba! Arriba los de la U. ¡Arriba! Arriba los de la U. ¡Arriba! Mira. Colo, 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 colo. ¡Ay! Ya sabido ser campeón. ¡Eh, eh! Oye, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí llegó el pariente! Vamos a bailar, vamos a gozar, compadre. Amigas, amigos. Aquí con nuestro gran amigo acá de Puerto Aysén. Esta huaracha que sonaría así. ¡Así, Patricio! A bailar, a bailar, a bailar. ¡Alleva, alleva! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Con las palmas arriba, las palmas arriba, arriba. ¡Eh, eh, 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 eh! Y un grito, un grito, un grito. Y cuando suene se huirá con el diente. Así, 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 así. ¿Cómo dicen? Mañana empieza la fiesta, allá donde lo ha dado. Habrá que cruzar el río, porque el buen está cortado. Mañana empieza la fiesta, allá donde lo ha dado. Habrá que cruzar el río, porque el buen está cortado. ¡Vamos al baú! ¡Sí, vao! ¡Vamos al baú! ¡Sí, vao! ¡Vamos al baú, corriente! ¡Vamos corriente! ¡Y arriba las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y una bulla, una bulla, una bulla! Y lo bailan, y lo gozan, al ritmo, los lumequinos leigres. ¡En la comuna de Lumaco! ¡Allegua, y suena, allegua! ¡Más cine moderno! ¿Cómo dicen? ¡Allegua, y suena, a las mas? La fiesta ya comenzaba, llevaba a los invitados, los viejos le preguntaban. ¡Allegua, y suena, a las mas? La fiesta ya comenzaba, llevaba a los invitados, los viejos le preguntaban. ¡Vamos al baú! ¡Sí, vao! ¡Vamos al baú! ¡Sí, vao! ¡Vamos al baú, corriente! ¡Sí, vao, no mayor! Saltando, 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 saltando Arriba, arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Y el unido de la soltera ¿Cómo lo bailan? ¡Bacile, cheguino, valiente! ¡Racinele! ¡Los Lumaquinos libres! ¡Los comuna de Luma! ¡Para que lo vacile, para que lo vacile! ¡Los comuna de Lumaquinos libres! ¡Los comuna de Lumaquinos libres! ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están las solteras? Oye, me parece que acá hay más solteras, ¿o no? Acá están todas las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras El grito de las solteras Hay solteras Por este lado hay solteras, ¿o no? Arriba las solteras Arriba las solteras ¡Oye! Arriba las solteras ¡Cuénteme, pariente! A ver ¡Que baile el güerita! ¡Ay, ay, ay! Cuéntanos los dos ¡Que baile los dos, güerita! ¡A ver! ¡Lleva nomás! ¡Llama tía! ¡Llama aquí! ¡Vente para acá! ¡Llévenlo al hombre para allá! ¡Para donde están todas las mujeres solteras! ¡Los vamos a invitar a pasar el escenario frente ahí! ¡Se lo vamos a presentar para todas las mujeres solteras! ¡Ventura, merea! ¡A ver! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo yo te quiero! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo yo te quiero! ¡Hasta abajo! ¡El aplauso, compadre! ¡Fuerte, fuerte! ¡El aplauso para el pariente! ¡Para nuestro amigo aquí! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo baila! ¡Ya! Oye, cualquier cosa Al ratito le pueden pedir el whatsapp Pero tiene que ser con autorización de la mamá Ok, seguimos bailando, seguimos cumbiando Juancito Y esto sonaría, si Patricio, cumbia A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y ahora si Yo te quedo mirando ¿Cómo eres para bailar? Sa, 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 sa Sabón A puro ritmo Sanqueíto ¿Cómo, cómo? Baila, baila, baila Y la vueltecita, morena ¿Cómo dices? Yo te quiero mirar ¿Cómo eres para bailar? El ritmo de esta guada De la guada, la chata, el pay, pay Yo te quiero mirar ¿Cómo eres para bailar? El ritmo de esta guada, la guada, la guada, el pay, pay Por eso es que me gusta Por juega para bailar El ritmo de esta guada, la guada, la guada, el pay, pay El ritmo de esta guada, la guada, el pay, pay Arriba, 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 sí, 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 sí Cuando mueve la cintura, te dan ganas de bailar El ritmo de esta guaracha, la guaracha, el pay-pay Cuando mueve la cintura, te dan ganas de bailar El ritmo de esta guaracha, la guaracha, el pay-pay Esa que me gusta ahí, son buenas para bailar El ritmo de esta guaracha, la guaracha, el pay-pay El ritmo de esta guaracha, la guaracha, el pay-pay Y como lo baila todo elante de gente, mira Y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Sí, 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 sí Cintura, 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 cintura Y este sigue el ritmo Los creadores de la iglesia Y el grito campesino Y se cae Y se va, se va Rico, se acabó nomás Fuerte, fuerte, más fuertes aplausos, chiquillos Oye, yo le quiero pedir más fuerte el aplauso para el pariente Cristo Excelente esta noche, ¿ah? Bailando, tocando su huir al ritmo de los lumaquinos alegres Más fuerte el aplauso, más fuerte el aplauso Y mira, ahí viene su madre hoy, ¿ah? Dígame, pariente Oye, me cuentan por interno Un saludo a Gis que nos está escuchando Que andan caminando y meando por allá atrás ¿Habrá alguno por aquí o no? Por allá atrás, compadre, para todos los que andan meado perro también, pariente Oye, y es verdad Todos los que andan así de malas se ganan allá atrás O sea, como que No, que ojalá no me vean Y esto sonaría así, Patricio ¡Bumbia! A vacilar, 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 pariente Porque sigue el ritmo, sigue el sabor Para que no baile toda nuestra gente A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar Yo bailo a todos ustedes Al ritmo Los Lumaquina Negre ¿Cómo dicen? Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando Sí, sí Caminando y me ando No, no, no Caminando y me ando Así, así Caminando y me ando No, no Caminando y me ando Sí, sí Caminando y me ando No, no, no Caminando y me ando Sí, sí Caminando y me ando, pariente Vamos, vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Así, 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 así lo es Arriba las palmas, arriba las palmas Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, caminando y me ando No, 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 así, así Caminando y me ando, caminando y me ando Caminando y mando, caminando y mando Caminando y mando por un palco Sacando, 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 sacando todo sacando de arriba ¡Hey hey hey! Y un grito, un grito, un grito Y lo bailan todos, chicos Y ahora le toca a ella Columpea té morena, sí Columpea té morena, no Columpea té morena, sí Columpea, columpea, columpea ¡Vacina! ¡Vacina! Ulumpate Morena ¡¿Cuánto dice? Ulumpate Morena ¡Sí! Y las palmas, palmas, arriba, 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 arriba Y el grito de la mujer Y seguimos bailando, seguimos cumbiando Y las palmas, arriba, y las palmas, arriba, y las palmas, arriba, y las palmas, arriba Ya se cansaron, ahora sí nos vamos Nos quedamos, seguimos, seguimos haciendo bailar Seguimos haciendo gozar a todo este público maravilloso, hermoso esta noche, ya Muy contentos de estar aquí, haciéndolos bailar Gente delante de todo lo que es nuestra música hace ustedes, chiquillos Ok, Juancito, sigue el mambo, sigue el sabor Para todos esos parientes que andan, me hago ver, compadre Más de alguno, déjame por ello, ya ¡Como dice! ¡Todo 3! Bailan, abre ¡Sí, sí, 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 sí! Baila, baila, baila Con las palmas, arriba, arriba, arriba ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Todo 3, 2, 3, 2, 4 abra! No más falta que me mea un perro No más falta que me mea un perro Y hagan un trencito, hagan un trencito, hagan un trencito, 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 eso ¡Pura alegría! ¡Al ritmo! ¡Los Lumaquinos Negres! ¡De la Comuna de Lumano! ¡Y el Grito de las Olvidas! ¡Como la Baila! ¡Ponga caliente! ¡Como lo canta! ¡Como lo canta! Ya van tres días que me han pasado mis cosas No aguanto esta mala suerte, no aguanto esta salvación Le pedí a mi Dios esto que me dio Olvidarme que me hiciste de mala y me dé su bendición Y lo canta todo, a ver No más falta que me mea un perro No más falta que me mea un perro ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Los Lumaquinos Negres! ¡En vivo, en vivo, en vivo! ¡Y todo! ¡Todo, todo! ¡Macila, taco, vacila! ¡Y el Grito, el Grito, el Grito! ¡Alleva, lleva! ¡El Grito, el Grito! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Y las palmitas, palmitas, arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Vacila, soternado, Patricio! ¡Alleva, lleva, lleva! ¡Póngale rico en la carita, pariente! ¡Y se va! ¡Y se va, se va! ¡Ricos! ¡Y acabó nomás! ¡Más fuertes aplausos! ¡Más fuertes aplausos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien lo bailan hoy, ya! ¡Hay hartos parientes meados a perros! ¡Parece aquí Juancito, ah! ¡Hay hartos que lo vi saltando por ahí! ¿Cómo la están pasando? No escucho nada. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? ¿Están cansados? ¿Quieren seguir bailando entonces? Oye, seguimos haciéndole ritmo, seguimos haciéndole sabor a todo este público maravilloso, Juancito. Saludar a todas las autoridades presentes, también a los chiquillos del sonido e iluminación que hacen todo esto posible, Juancito, para todo este público. Así es, compadre. Seguimos bailando, seguimos pasándola bien. ¿Cómo está el ambiente? ¡E-O-E-O-E-O! ¡E-O-E-O-A! ¡Oye, no se escucha por ahí atrás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y eso no se escucha! ¡Chiripín, chiripongo! Son malvadas estas mujeres, Juancito. Realmente son malvadas. ¿Por qué? Nos estamos despidiendo con este último temita, pariente. Y esto sonaría así, Patricio. ¡Jumbia! ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Sonando a lo largo y ancho de todo Chile. También sonando a Argentina y el Latinoamérica, pariente. ¡Para todos ustedes! ¡Éxito, éxito, éxito! ¡Esto es la cirica! ¡Vamos, Luis! ¡Jumbia! ¡Y llegaron los lumaquinos legres, compadrinitos! ¡Al ritmo, al ritmo! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Sabor! Los lumaquinos legres, en la comuna de Lumaco, para que lo vaciles! ¡Así, sí, 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 sí! ¡Como, como, como, como! ¡Baila, baila, baila! ¡Si tengo una cumbia que se llama la siringa, si tengo una cumbia que se llama la siringa, que cuando la canto todos bailan de costilla, que cuando la canto todos bailan de costilla. ¡A bailan para adelante! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar corriente! ¡Y donde están las palmas, arriba, 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 arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y el grito grito! ¡Y lo bailan la siringa, tupa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Los lumaquinos legres, en la comuna de Lumaco! ¡Y la vuelta, flaco, la vuelta! ¡Sí, sí, 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 sí! Bailan bien los dos, bailan culebreados Uno baila bien los dos, bailan culebreados Y a todos les brindan, dicen, no les te infilado Y a todos les brindan, dicen, no les te enseñado ¡Vamos, vamos! De la palma de adelante, de la palma de atrás ¿Quién sale lo mismo? Dicen, no les vamos a bailar De la parte delante, de la parte delante Que se ve lo mismo, dice, no se ve en bailar Chao, chao, muchas gracias Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga, gente linda Y el grito, el grito, el grito Y recuerden que somos Los Lugas Quiero Alegre Veniendo saltando, 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 saltando Y el grito, el grito Vacila, vacila, Patricio Y ese último, Alejandro Castillo ¡Como, comi, 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 comi! ¡Como, hombre! ¡Ceso, muchas gracias! Y sacaba, 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 pariente Los Lugas Quiero Alegre De la comuna de Lumejo Muchas gracias, Mauricio Llinado Que Dios me lo cuide ¡Rito, saco! ¡Más fuertes aplausos, chiquillos! ¡Chao, chao, muchas gracias! Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga Y me lo cuide y lo guarde en nuestros corazones para siempre, mi gente ¡Agradecido! El aplauso para los Lumaquinos Alegres ¡Más fuertes aplausos! Para esta tremenda agrupación ¿Quién quiere el público? ¡Más fuerte, vamos! Por favor, muchachos A no desarmar Nuevamente un aplauso gigante Para los Lumaquinos Alegres Que vuelven Hasta nuestro escenario ¡Más fuertes aplausos para ellos, por favor! ¡Tremenda presentación! ¡Eo, eo, eo, eo! ¡Eo, eo, ah! ¡Más fuerte que no se escucha! ¡Chao, chiquillos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Un temita más? A ver, ¿cómo? Escuché una señora que decía por ahí Otra decía ¿Cómo es? ¡Otra! Así mismo le dicen a alguno en la casa, ¿o ya? Otra, otra le dicen Un saludo para Jocelyn Wenshul, compadre, por ahí que está De cumpleaños para ustedes, de cumpleaños, ¿ah? Que andan bailando al ritmo de los Lumaquinos Alegres Ok, Juancito, nos vamos con el último temita Y nos vamos al ritmo del WikiWiki, ¡Patricio! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Palmas arriba, palmas, palmas Palmas arriba, palmas, palmas Palmas arriba, palmas, palmas Palmas arriba, palmas, palmas El grito de las mujeres Y el grito de los machos Y esta vez lo bailan los chicos y las chicas Al ritmo del WikiWiki Como dice, Patricio ¡Cumbia! Y al ritmo del WikiWiki Los Lumaquinos Alegres En la comuna de Lumaque Y lo bailan por pensar, compadre Así, sí, 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 oh Y lo dice, y lo dice Vamos todos a bailar El tema que está pegado Se trata de un sonidito Que te trae alborozado Me escucha por todas partes Me escucha por todos lados Ese sonido de caté De la vecina de la O ¿Cómo dice? En la noche, WikiWiki Y en la mañana, WikiWiki Y en la tarde, WikiWiki Y en la cama, WikiWiki Y en tu casa, WikiWiki Y en la playa, WikiWiki Y en el baño, WikiWiki Y en el auto, compadre WikiWiki, no más fallante Y las palmitas arriba, 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 arriba Ey, 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 ey Y una bulla, una bulla Vamos todos a bailar El tema que está pegado Se trata de un sonidito Que te trae alborozado Se escucha por todas partes Se escucha por todos lados Ese sonido de caté De la vecina de la O ¿Cómo dice? En la noche, WikiWiki Y en la mañana, WikiWiki Y en la tarde, WikiWiki Y en la cama, WikiWiki Y en tu casa, WikiWiki Y en la playa, WikiWiki Y en el baño, WikiWiki Aquí en Puerto Aís ¡WikiWiki! ¡WikiWiki, no! Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando ¡Sí, sí, 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 oh! ¡Los lumaquinos, Miguel! ¡Pero como una de lumaquinos! ¡Para que no vaciles! ¡Tomo, como! En la noche, WikiWiki Y en la mañana, WikiWiki Y en la tarde, WikiWiki Y en la cama, WikiWiki Y en tu casa, WikiWiki Y en la playa, WikiWiki Y en el baño, WikiWiki ¡Y en el auto! ¡WikiWiki! 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 ¡WikiWikiWiki! ¡WikiWiki! 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 ¡WikiWikiWiki! 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 y las palmas arriba ¡Soy soltero! ¿Y dónde están las solteras? Soltera la mano arriba ¡El grito de la soltera! y vamos todos a bailar y vamos todos a gozar porque sigue el ritmo Juancito y esto solo ya se lo dice Patricio y la vueltecita poniente lleva, lleva, lleva y esto sigue el ritmo y aquí viniste a bailar ta, 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 ta y esto sigue el pueblo viejo báilalo, báilalo como todo dice el agua acero que me está cayendo a mi también ya me tiene loco y con el tempeo que me está matando que el agua ardiente ya queda muy poco el agua acero que me está cayendo a mi también ya me tiene loco y con el tempeo que me está matando que el agua ardiente ya queda muy poco ábrame la puerta, que me estoy mojando Ahora ven la puerta, mi negra, que me estoy mojando Yo no aguanto más aguacero, me estoy congelando Yo no aguanto más aguacero, me estoy congelando Y arriba, 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 arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y una bulla, una bulla, una bulla, una bulla! Y así nos bailan, así nos mochan ¡Arriba, los lumacinos alegres! ¡En la comuna de Lumaco! ¡Y en vivo, en vivo! ¡Rica! ¡Una! Para mi casa que anduve gozando, yo llango atacándome bien sabroso Y con mineral anduve sabrosiando Para mi casa que anduve gozando, yo llango atacándome bien sabroso Y con mineral anduve sabrosiando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Yo no aguanto más aguacero, me estoy congelando Yo no aguanto más aguacero, me estoy congelando ¡Y esto se baila! ¡Así, así, 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 así! ¡Loro, maquino alegre! ¡En la comuna de Lumaco! ¡Y en vivo, en vivo, juancito! ¡Y el grito, grito, grito! ¡Y el grito, grito, grito! ¡Muy el grito, grito! ¡Sacame, saltando arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! Y el grito me las ultimas ¡Lleva, lleva, lleva! Ábreme la puerta, mi neblán, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi neblán, que me estoy mojando Y no aguanto más aguacero, me estoy congelando Y no aguanto más aguacero, me estoy congelando Y una vuelvecita, una vuelvecita, oiga Tintura, 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 tintura Sin britanida, ritmo, ritmo, así la saco Más fuertes aplausos a todos ustedes, público maravilloso, ¿ya? Oye, tenemos algo que comunicarle con mi compañero acá Matías, se lo decimos, ¿no? Claro, por supuesto Chiquillas, mujeres, es nuestra primera vez Nuestra primera vez que estamos aquí Aquí haciéndolos bailar ¿Cómo están? A ver, a ver, no escucho nada ¿Cómo están? Oye, me dijeron que acá mandaban las mujeres Y los hombres, ¿qué pasó? Ya no mandan ya Mandan de la puerta para afuera ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de los machos! Ah, está pareja la cosa, está pareja Oye, estamos muy contentos, compadre Primera vez en este hermoso lugar Acá con mucho cariño Desde la novena región de Chile ¿Habrá gente campesina esta noche, compadre, o no? No les creo nada mucho A ver ¡El grito campesino! Hay gente campesina esta noche, Juancito Oye, este lado está más prendido que el otro lado parece, ¿no? Claro que sí, veamos Ya, a ver, ¿cómo se escucha por este lado? Nosotros vamos a pelear un ratito, ¿ah? ¿Cómo está este lado? Y acá, a ver, veamos ¿Cómo está este lado? Oye Parece que está más prendido este lado, ¿ah? Ahí se nota el tiro A ver Se nota el tiro los que comieron y los que no comieron Así que Ay, ay, ay Oye ¿Qué te parece si le encantamos una jugarancia, Juancito? Y esto son la orilla ¡Sí, Patricio! ¡Cumbia! ¿Y dónde están las palmas? ¡Arriba! Arriba Arriba la manito Arriba Sí Arriba 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 la manito Arriba Sí ¿Y cómo está el ambiente? Juancito, ¿escuchó algo? ¿Cómo se escucha por ahí atrás? ¿Y cómo está el ambiente? ¿Y cómo están ustedes? ¿Y cómo están los lumaninos? Recién estamos calentando motores Vamos a bailar Vamos a gozar Los creadores de la hueralla cafecina Estos son los que unice, Patricio ¡Cumbia! ¡A bailar, a bailar! ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar, querido! ¡Y esto se baila! ¡Con las palmas arriba, 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 arriba! ¡Ey! 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 ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Y el ritmo de la soltera! La foto que te tomaste, el día de vacaciones El día muy largo el pelo y te llegaba a los talones Yo quería mirarte, cuando un lindo traje a baño Pero no te lo pusiste, ni quedé desesperado ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Alleva, alleva! La foto que te tomaste, el día de vacaciones El día muy largo el pelo y te llegaba a los talones ¡Saa, sa, 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 sa! Yo quería mirarte, cuando un lindo traje a baño Pero no te lo pusiste, ni quedé desesperado ¡Y lo canta toda la cita, a ver! María, mi destraje a baño ¿Por qué? No te lo pusiste, María Tómate otra foto ¿Cómo? La que prometiste, María Que veía en la arena María Fuego de sirena María ¿Ores una Eva? María La foto es un pa... ¡Baila, baila, 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 baila! Vaya, arriba en la palma que suelen, que suelen las palmas ¡Hee, hey, 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 hey! ¡Y una bulla, una bulla, una bulla! Vaya ¡A vacilar, vacilar! Que vea ritmo ¡Y aquí lo tienes! ¡Sí, sí, 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 yo! ¡A vacilar, 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 maní! Tampoco que te tomaste, quería devastaciones Te veía mirando el pelo y te llegaba a los talones Yo quería mirarte por tu humildo tras tu baño Pero no te lo pusiste y quedé desesperado Tampoco que te tomaste el día de vacaciones Te veía mirando el pelo y te llegaba a los talones Yo quería mirarte por tu humildo tras tu baño Pero no te lo pusiste y quedé desesperado Tampoco que te tomaste el día de vacaciones No te lo pusiste, María, tómate otra foto Como la que prometiste, María Que bella en la arena, María No es poder sirena, María Eres una Eva, María La foto es un pa' buena Y todo el mundo, se estando, se estando, se estando Se estando, se estando, se estando, se estando, se estando Y el grito, el grito, el grito Y así suena, así suena La luma tiene alegre En la comuna de Lumaco Y como suena, y como suena esa batería Con ese bómalo Y soy soltero Y soy soltero Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras El grito de las solteras Y el grito de los solteros Y donde están los que nunca se van a casar Oye ¿Se podrá hacer una bola esta noche? La empezamos por acá, María ¿Qué te parece? Ya Acompáñenme, acompáñenme por acá Para ratito se los voy a presentar para todas las chicas El poquito más rico de los lumaquinos Ahora, la manita arriba Un, dos, tres Arriba, arriba, arriba ¿Qué pasa por acá? A ver Arriba la manita, arriba Arriba la manita, arriba Y ahora, todos Arriba, arriba, arriba Eso Buena, buena, compadrito Y sigue el ritmo Sigue el sabor Y esto es uno y esto dice, Patricio ¡Juntia! ¡Gol! ¡Hala, lifted cabeza! ¿Y esta sillita? ¿Cuál si no? Juntia ¡Juntia! Uh, 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 uh ¿Cómo no bailan? ¿Cómo lo gozan? Así 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 Yo la sabes que vuela, me gusta el burro Por qué se prende mi ira con disimulón Yo la sabes que vuela, me gusta el cerro Por su grande colmillo y su lindo pelo Lo canta La 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 Y la mano arriba La 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 Así, 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 así La 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 Sube la mano La 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 Y como suena, como suena, esa batería, taco Ritmo, ritmo Para que no baile, para que no baile Yo la sabes que vuela, me gusta el bote Por qué se prende mi barba y esa cobote Yo la sabes que vuela, me gusta el chancho Fife Hay que animar o a a cuchino Y gustarme tanto La 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 ¡Esponja más fuerte! ¡Vamos, chicos! ¡La, la, 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 la! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La, la, 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 la! ¡Y una vueltecita, una vueltecita, oiga! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Y así que se hace el maestro Matricio! ¡Oh! ¡Y el grito de la mujer! ¡Vamos a bailar las chicas, oiga! ¿Cómo dicen? De la zona de Chihuahua me gusta el gato ¿Por qué ver a mi suegra en aquel recato? De la zona de Chihuahua me gusta el guapo ¿Por qué siempre se ríe en los curados? ¡Y yo cuando me vueltecita! ¡La, la, 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 la! ¡Arriba, arriba! ¡La, la, 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 Y se va Y se va, se va Rico Se acabó nomás Fuertes, fuertes aplausos chicos y chicas Ay, ay, ay ¿Hace calor o no? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo estamos por allá atrás? El amigo que está allá en el edificio, por favor, que no se vaya a tirar Nos falta el que mira, ¿eh? Oye, Matías, mira, ven Acompáñame, venga para acá, valiente Mira A todas estas chiquillas se los vamos a presentar En el güiro, en los bailes Él es mi fiel amigo Matías Leyva en el güiro y en los bailes, ¿ya? Matías Queremos escuchar el grito de todas las mujeres solteras A ver Matías Escoge una, la que tú quieras ¿Cuál mujer quería? A ver El foco del lado izquierdo No, veis, lo salió mal de nuevo Ok ¿Se cansaron? A ver, a ver, no escucho nada ¿Escuchó algo, Juancito? ¿Cómo se escucha por allá atrás? ¿Se cansaron? ¿Seguimos? ¿O paramos? Seguimos entonces Haciéndonos bailar a este público maravilloso, Juancito Y para todas las cumbian veras Y esto suena y esto dice ¡Patricio! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!